papá francisco se asegura que su sucesor continúa su línea el papa francisco de está encargando de que su sucesor sea bergoliano que en su pensamiento e ideología esté en la misma línea que él algo que preocupa ya sabemos en qué línea son sus nombramientos como el del obispo mario greg nombrado sucesor del secretario del sínodo de obispos obispo del cual ya hablé en el vídeo 2020 nubarrones sobre la iglesia vemos que todos son de su misma línea en perú el cardenal y obispo nombrados por él son seguidores de la teología de la liberación aunque el obispo de lima carlos castillo felizmente ha resultado más prudente y menos político comparado con el cardenal jesuita y obispo de huancayo pedro barreto que a pesar de haber cumplido 75 años en febrero lo mantiene en el cargo respecto al sínodo de la amazonía el cardenal barreto dijo algunos piensan que con la realización de este sínodo amazónico se afectará a la doctrina de la iglesia en realidad ellos están más preocupados por el contenido de la fe que por las personas que desean vivir el encuentro personal y comunitario con cristo como buen jesuita que es dejó en claro que la fe el depósito y contenido de nuestra fe custodiado por la iglesia cerca de 2000 años es para ellos menos importante y que deberíamos preocuparnos por un grupo de personas que deseaban vivir el encuentro personal y comunitario con cristo ya terminado el sínodo de la amazonía en parte tuvo razón barreto deberíamos habernos preocupado quizás un poco más por las personas que le hicieron creer que vivirían un encuentro con jesús y a las que le prepararon un encuentro con la mamá pacha veamos lo que dice el sacerdote y teólogo español josé maría castillo quien fuera jesuita hasta el 2007 su teología será un referente entre las décadas de los 60 y 70 y a partir de 1988 comenzó sus viajes a américa latina que se convertirán en una constante en los años 1980 recibe apoyo institucional de diversos centros teológicos de américa latina y desde 1989 en la universidad centroamericana de el salvador desarrolla una intensa reflexión sobre la teología del concilio y la teología de la liberación en obras como teología para comunidades los pobres y la teología que queda de la teología de la liberación su interés se desplaza en torno a la cristología y al tratado sobre dios con amplias referencias al reinado de dios la humanidad de dios la humanidad de jesús y la laicidad del evangelio que son las temáticas que ocupan actualmente su atención abandonó la compañía de jesús a petición propia según sus propias declaraciones por higiene mental tras más de 25 años luchando con la censura eclesiástica y jesuítica habiendo soportado numerosos conflictos con la jerarquía que lo señalaba como uno de los líderes de la contestación en la iglesia a la línea impuesta por el papa san juan pablo segundo con posterioridad se ha dedicado a coordinar organizar impartir cursos conferencias congresos y seminarios por españa italia y américa latina aparte de proseguir con sus publicaciones veamos lo que dice este es jesuita de la línea de la teología de la liberación y que apoya a francisco la iglesia que nació del evangelio y que ahora estamos viendo en la vida del papa francisco es la iglesia que va a cambiar continúa castillo la iglesia que se estancó y estancada sigue en el pensamiento la moral y las ceremonias anteriores a la modernidad esa iglesia se hunde y ahí se queda atascada en unas ideas unos deberes y unas ceremonias que casi nadie entiende y a casi nadie le interesan tienes algún futuro el que lo vea así que siga por ese camino a ver a dónde llega en otras palabras para castillo la iglesia debe cambiar la moral y las ceremonias para estar acorde a nuestros tiempos y según él debe cambiar porque a la iglesia tal como ésta no le queda más tiempo prosigue castillo no digo que la iglesia debe cambiar o tiene que cambiar lo que digo es que la iglesia va a cambiar la ordenación sacerdotal de hombres casados y de mujeres será sólo el comienzo los cambios de fondo en la teología la liturgia y el derecho eclesiástico que hagan de la iglesia la presencia patente del evangelio en la sociedad eso lo verán y lo vivirán las generaciones futuras la iglesia de jesús no tiene otro futuro en el 2018 el papa rehabilitó públicamente este teólogo con esta frase leo con mucho gusto sus libros que hacen mucho bien a la gente dice la publicación francisco bendijo al teólogo español en el vaticano donde hace dos décadas le retiraron la veña docendi y castillo responde a este hecho agradeciendo el gesto del papa mientras le entregaba a francisco dos de sus últimas obras la humanización de dios y la humanidad de jesús de otro lado el superior de los jesuitas denunció que existe un complot ultraconservador contra papa francisco y todo lo que representa según señala y es que el objetivo no sólo es francisco sino que va más allá creo que la estrategia final de estos sectores no es tanto forzar al papa francisco a renunciar cuanto afectará la elección del próximo pontífice creando las condiciones para que el siguiente papa no continúe profundizando el camino que francisco ha indicado y emprendido en su lugar este superior jesuita miente a sabiendas porque francisco se está encargando de que su legado que los cambios que él quiere para la iglesia los continúe su sucesor y si eso lo sabemos nosotros este jesuita no le va a ignorar sino que andan en el plan de víctimas de los 120 cardenales que deberán elegir al sucesor de francisco 67 han sido elegidos por él más de la mitad aunque siempre el espíritu santo tiene la última palabra francisco en lo que va de su pontificado ya cuenta con más de la mitad de cardenales electores y sabrá dios hasta que le llegue el día cuantos más serán nombrados por él esta fuerza cardenalicia le estaría supuestamente garantizando que los cambios que él se ha propuesto hacer continúen ten en cuenta que la iglesia necesita tu oración y reparación con ella todo es posible sin ella nada y tú qué piensas deja tu comentario gracias por estar acá hasta la próxima